Está cerca el camino a nuestro glorioso regreso honroso al poder. Pero yo no quiero... Calla, calla, mi querido hijo. Debes estar exhausto. Duerme lindo como, sueña y duerme ya. Cuando seas un gran león, tú el rey serás. Desterrada y perseguida, sola y sin protección. Cuando pienso en esa bestia, aumenta mi tensión. Pero tengo un sueño lindo que me hace sonreír. Me convierte en un minino y me ayuda a dormir. Que Simba no respire más. Y a su hija pueda yo atrapar. Que na la llore de aflicción. Esa es mi canción. El pasado y mis rivales, he tratado de olvidar. Y aunque sea insignificante, los quisiera yo matar. Encontraste al fin a alguien que lo arrastre hacia ti. Se derramará la sangre. Es trabajo para mí. La melodía en mi rugir. Y el contrapunto en su gemir. Es sinfonía de destrucción. Esa es mi canción. Es caro se fue. Masira sigue aquí. Y a león voy a educar. Para convertirlo en fiera. Compasión por la maldad. Duérmete cara de pulga. Digo, qué preciosidad. Cuando seas un gran león. Tú el rey serás. Amores llaman a pelear. Y Kobu ruge con maldad. La cruel venganza. Al fin vendrá. Puedo oír las voces. ¿Cómo es el mejor? Demuestra cruel venganza. Mi sangrienta rebelión. El tiempo ya llegó. Esa es mi canción. Amor. Quiero. Gracias.